Trollo tiene una frase que me gusta mucho, es el tango te espera. Es como una película en tres minutos. A mí un tango es no solamente la letra y la melodía, sino que es una imagen, es una historia, y es un viaje de tres minutos. Y el tango es imbatible en ese sentido. Tiene una música, una armonía, una rítmica, una poesía. Y también el baile, ¿no? Porque también eso está... Tiene como muchos ingredientes que a mí como intérprete me cerró dedicarme totalmente al tango. Nací en un barrio con malvore y luna, por donde el hambre suele hacer apretas. Y desde pibes fue poniendo el hombro, anchó a trabajo la sonrisa buena. La sal del tiempo le oxigó la cara, cuando una mina lo dejó en chancletas. Y entonces solo, para siempre solo, largó el laburo y se metió en la huella. Malvore, te olvidaste en los boliches, los anhelos de tu vieja. Malvore, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Malvore, por ella, tan solo, por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malvore, triste, jugaste y perdiste, tan solo por ella que nunca volvió. Malvore, triste, jugaste y perdiste, tan solo por ella que nunca volvió. Malvore, triste, jugaste y perdiste, tan solo por ella que nunca volvió. Malvore, triste, jugaste y perdiste, tan solo por ella que nunca volvió. de tu vieja, malero, se agrandaron tus hazañas con las copas de Ginebra, por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor, malero, que triste, jugaste y perdiste, tan solo por ella, que nunca volvió.